Música Él puede decir que lo que quiera, todo lo que quiera él lo puede decir Solo estoy esperando, le doy gracias a Dios por todo lo que ha pasado Tú sabes que se está haciendo justicia Él se va a querer defender como quiera porque es lo que hizo un daño grande a la familia Lo único que se está haciendo el trabajo, la policía está haciendo su trabajo Y lo único que es justicia, él puede decir todo lo que quiera Dice que tú eres un delincuente Mi hijo, mi hijo trabajaba conmigo, él no era ningún delincuente Lo que pasa es que él va a decir, él se tiene que defender Porque dice, él mató a una persona, a un ser humano Y por nada en la vida se puede quitar la vida Aún en lo que quiera decir que lo diga Pero en realidad no se puede quitar la vida a un ser humano, tú sabes Joven así, que no era de nada Él dice que esa noche tu hijo lo atracó Vuelvo y repito, él puede decir todo lo que quiera Porque se tiene que defender En realidad yo, la policía está haciendo su trabajo Lo que quiero es la justicia de Dios, nada más Y de mí se puede escapar cualquiera Porque ¿quién soy yo? ¿Ellos se conocían? Dicen que se conocían, no sé Él dice que no, que no lo conocían Bueno, no sé esa palabra Él dice que tu hijo lo atracó, él que tú es 25 mil pesos Él puede decir, lo estoy diciendo, él puede decir todo lo que quiera Porque se está defendiendo Porque él sabe lo que hizo Hizo un algo que destruyó la familia de nosotros ¿Qué esperan adelante? No, la justicia de Dios es lo más grande De mí se puede escapar de la familia cualquier cosa Pero de la justicia de Dios no se escapa Tú sabes que él tiene todas sus cosas para defenderse Porque fue el que mató a una persona Tú sabes Y solo es la justicia de Dios Y le doy gracias a Dios por todo lo que está pasando Que se está haciendo justicia ¿El nombre tuyo? Elvin Martínez Sández Elvin Martínez Sández